Bienvenidos a la presentación de la implementación y análisis de los resultados de la aplicación de la metodología para sistemas de replicación multicloud híbridas. En la actualidad, la computación en la nube es un modelo que nos permite un acceso cómodo y a su vez a un conjunto compartido de recursos informáticos que todos estos sean configurables ya sea redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios en general que pueden ser rápidamente liberados con un esfuerzo mínimo de gestión o de interacción con el proveedor de servicios como tal. En los últimos años, la creciente tendencia que tienen los usuarios de servicios de red al utilizar la computación en la nube, se ha introducido a los proveedores de servicios web a proporcionar servicios con diferentes características. Entonces, del mismo modo, destacan muchos servicios que son vendidos a través de internet y a su vez los servicios que están en una nube privada, si se están migrando a la nube. De esta manera, con nuestra metodología, la computación en la nube será un modelo que nos va a permitir un acceso a los datos de una nube privada y replicar los mismos en una nube pública sin intervención de un usuario. De esta manera, tenemos tres definiciones que son nube privada, nube pública y una nube híbrida que básicamente una nube pública vende todo a través de internet. Una nube privada es una organización comunitaria de datos que ofrece asistencia a ciertos individuos definidos. Y la nube híbrida es un entorno de computación en nube donde una organización da y gestiona a los activos internamente y a otros los atiende de manera externa. Nuestro objetivo es realizar pruebas de la metodología implementada para los sistemas de replicación y guardar los resultados para proceder a presentar resultados de estos, diferenciando de resultados positivos o negativos en caso de que existan y validar la efectividad de la metodología. Nuestros objetivos específicos fueron realizar un estudio del estado del arte relacionado con cloud e intercloud, realizar pruebas en base a las necesidades del por qué las empresas deciden migrar a las nubes. Establecer una cantidad de resultados positivos para definir a la metodología como óptima para obtener mejoras en migraciones de tecnologías para empresas. Nuestra metodología, para poder llevar a cabo la replicación con nuestra metodología, necesitamos un acceso a una nube pública, en nuestro caso utilizamos AWS. Utilizamos una técnica también llamada reenvío de puertos o más conocida como DENAT. Debe ser aplicada en el dispositivo de red local y en el grupo de seguridad que AWS en este caso implementa sobre las instancias, debemos configurar internamente para poder permitir el acceso a todos los puertos que esté utilizando nuestro servicio que será replicado. En nuestro caso estamos utilizando una replicación de base de datos, entonces vamos a necesitar un puerto 5432 y también un puerto SSH para poder conectarnos al servidor de base de datos y junto a ello un acceso de acceso remoto de Microsoft para poder trabajar de manera remota en el equipo que está funcionando como nube privada. Debe existir también conectividad satisfactoria entre las dos instancias y debe ser bidireccional entre las dos. Las bases de datos deben ser de la misma versión en ambas instancias. La base de datos principal debe escuchar la dirección IP pública de la instancia de AWS que AWS a su vez una vez que nosotros creemos una instancia AWS nos proveerá una dirección IPv4 privada y a su vez una dirección IPv4 pública. La base de datos principal debe permitir la replicación al usuario replicador que en nuestro caso lo creamos como replicador. Desde la dirección IP pública de la instancia en AWS y el rol replicador debe ser creado solo en la base de datos principal. Nuestra arquitectura como tal tiene OpenEbula corriendo como nube privada con nuestra base de datos principal, con nuestra IP pública, nuestra IP privada, nuestra nube pública, que en este caso estamos utilizando Amazon AWS con la base de datos que será la encargada de replicar la información, una conexión entre las nubes a través de internet y una replicación dinámica sin la intervención del usuario. Nuestras pruebas y resultados para poder realizar las pruebas, primero lo que realizamos fue una inserción de datos directamente sobre la instancia en OpenEbula donde generamos 10.000 consultas SQL para poder realizar una inserción de datos en nuestro esquema público, en la tabla datos, con tres columnas. Nuestra primera columna que es un ID secuencial del 1 al 10.000, nuestro nombre que básicamente consta de la unión de la cadena name más el ID secuencial y un tercer campo generado de manera aleatoria a través de un algoritmo BASH. Después de realizar esta inserción realizamos un reporte con Apache J-Meter para poder verificar que realmente los datos han sido ingresados sin ningún error. De la misma manera, en la herramienta Apache J-Meter ejecutamos dos consultas. La primera consulta que básicamente selecciona los datos del registro donde el ID sea igual a 5.400 donde obtenemos un valor 5.400 nuestro ID, un nombre con la cadena name más el ID secuencial y un número aleatorio generado con un BASH en Linux. Y de la misma manera ejecutamos la misma consulta en AWS en la instancia y se verificó que la información es la misma. La segunda consulta que se realizó para poder comprobar que la replicación se ha realizado de manera exitosa se ejecutó una consulta donde se realiza la sumatoria de la tercera columna que se llama random de la del esquema público de la tabla data en donde nosotros obtenemos un valor, una sumatoria ejecutado en OpenEbula y el segundo valor que también se ejecutó en AWS y podemos observar que los datos son iguales. de esta manera concluimos que el uso de la nube pública tiene varias ventajas desde un punto de vista de la disponibilidad de los datos. En nuestro caso concluimos que la metodología que hemos aplicado se ha realizado de manera correcta al poder verificar que la información que se ha replicado no ha sido alterada, la información ha sido replicada de manera exitosa sin la intervención del usuario, solamente tenemos que hacer la inserción de los datos en la nube y la nube que está en modo de espera realizará la replicación de manera automática. Además, hay varios proveedores de computación en la nube que están haciendo mejoras día a día para poder realizar más metodologías de replicación y ya no solamente replicar servicios, sino puede también realizarse una replicación de infraestructura como tal. Nuestras recomendaciones para poder aplicar nuestra metodología son asignar recursos recomendados para cada sistema operativo en las instancias de ambas nubes, una IP pública y un sistema operativo GNU Linux. Como trabajo futuro también tenemos considerar la actual metodología e incluir en diferentes instancias en diferentes proveedores de computación ya sea de Microsoft Azure Google Cloud entre otras donde solamente repliquemos cierta información en una instancia de una nube de una nube pública y otra información en otra nube pública de otra instancia. De esta manera podemos dividir la información para generar digamos un mayor acceso o no ocupar mucho espacio de almacenamiento en cierta nube y comenzar a dividir el tema de almacenamiento para poder obtener una replicación sin que una instancia en una nube pública pueda llenarse de manera inmediata ya que las instancias en una nube pública dependen mucho de las familias que ofrezca el servidor de computación en la nube en nuestro caso en AWS ejecutamos de la familia T2 Micro que es una versión gratuita con ciertas características en la instancia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mucho.